En el momento en que entrevistaste a Pinochet, ¿te tembló la mano, sudó la mano en algún momento o estabas pero definido que es lo que querías lograr? No, porque se encontró... él venía... bueno, a mí me... yo llegué ahí a la casa locurro, invitado, después de seguirlo un año. ¿Un año? Un año, sí. ¿Y te paraba afuera de la casa? Me paraba afuera de la casa, me paraba la comandancia del jefe, me paraba en la escuela militar. O sea, entonces estaban todos... y después ya no me daban bola. ¿Y por qué esa... podríamos hablarlo como una obsesión de entrevistar a Pinochet o no? Porque en este país, este es un país súper especial porque ¿quién no quería entrevistarlo? Era el golazo. Y lo ganó un pelotero, lo gané yo, lo quería la CNN, la BBC de Londres. Televisa, la RAI, por nombrarte cuatro grandotes, de Chile, uno bueno y uno malo, Raquel Correa, Pedro Carcuno. Lo entrevisté yo, gané 7-3. Y fui citado a la casa de Locurro y ahí me enfrenté a él, primero, a la señora Lucía. ¿Y el contexto de la invitación a Locurro es dentro de una fiesta o para evaluar cuál era la entrevista que quería hacer? Primero, primero, después de tanta persecución, llamaron al temor animado a la comandancia en jefe, el coronel Fuente Alba, quien es ahora el general en jefe de las Fuerzas Armadas. En ese instante era coronel. Me dice, ¿qué quiere usted? Le quiero entrevistar a... había que decir general Pinochet. Si tú decías Pinochet, te echaban de una chuleta. Claro. Y... Después nos sonrió y ahí él me contó y me mostró la lista. Pero estaban todos los chilenos. Todos, todos. Los inimaginables. De Canal 13, de Chile Edición, de todo, todos lo querían entrevistar. Bueno, cuando él venía hacia mí, entonces, a ver, tú eres él. Ven, porque además tiene los ojos azules como él. Yo soy Pinochet. Entonces, tú eres Luzbel y yo soy el diablo. Entonces... Buenas tardes. Está. Entonces, él me hace así, así que usted me quiere entrevistar. ¿Pero te miraba los ojos o era como...? No, él mira los ojos. Ah, ya. Y yo los ojos. Buenas tardes. Y no nos soltamos. Ya. Entonces, se me dice que yo, si yo lo quiero entrevistar, ¿dónde se quiere reunir conmigo? ¿De entrevista? Sí. En su casa, en la escuela militar o en la comandancia en jefe. Y yo le digo, la comandancia en jefe. Bueno, me siento en una mesa grande, así como la de los bancos. ¿Verdad? El 60i, yo dejo una silla acá, me siento acá. Y había que mirarlo a los ojos. No había que tener olor a la cigarra. ¿Pero eso lo averiguaste, tú? No, me dijeron. Ah, ya. Me dijeron. Me dijo el hijo de Carlos Luzúa. Ya. ¿Ya? Había que estar de gris o de azul. Te ponían y la chaqueta roja y no estaba ahí nunca. No. Sí. No. Bueno. No, no. Ya, ya sé. Por el PC, no. Entonces, eso es lo divertido también porque me dicen, bueno, lo entrevistaste a él. Ya vuelvo, ¿ah? Ya vuelvo a lo que me preguntan. Yo entrevisté acá mismo en la red a la señora Gladys Marín. Cuando fuimos comerciales, la señora Gladys Marín me dijo gracias, Eduardo, por darme la posibilidad de una entrevista porque yo estoy vetada en todos los canales y en todos los diarios. ¿Y por qué no dicen eso? Yo lo hago porque es un objetivo final. No por un interés partidista. Pero yo no pertenezco a nadie. Yo he votado por gente de la concertación, por Eduardo Freddy Ruiz Tagli y por gente de derecha. ¿Te molesta que te hayan tirado? Y voté por el no. ¿Votaste por el no? Sí. ¿Cómo vas a estar por el sí si mi mamá estuvo exiliado? Entonces, pero mi objetivo final era entrevistar al que todos querían entrevistar. Además, yo perseguido absoluto y que quedaran todos muertos de guata y la risa, han pasado 20 años y siguen picados. Y yo me subo al avión y tú sigues tocando el tema. Y yo me subí al avión porque fui contratado por Caracol para una Copa América. Y me fui en primera un lobby aero boliviano. Y me fui riendo, pero acarcajado, porque me subí inmediatamente de cómo los había liquidado. Acá en Chile me pelaban como condenado, pero el 50% me amaban. Pero pregúntan la red cómo pedían los caseros. Y pregúntan la red a quién le vendieron. A la BBC Londres le vendieron la entrevista. Bueno, por algunos fue pésima, por otros fue buena. Y a mí me veía exactamente lo mismo porque mi objetivo final era y también liquidar a los otros. ¿Para qué te voy a mentir? Dejar atrás a la competencia. Sí, toma. Y más encima que se generara precisamente eso. Pero si Eduardo no es periodista, más encima habla de fútbol. Sí, pues un ex pelotero. Yo me digo ex pelotero, ¿ya? Un ex pelotero que nos venga a ganar cuando yo era perseguido por todo. Bueno. Y en esa mesa me dice, ¿usted sabe el séptimo de línea? Sí, sí, le digo. Ya, pues. Empiezo. Tum, 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 tum. ¿Estás listo? No. Y me da la entrevista. No. No.